Hola niños y niños, bienvenidos a otra semana nueva. Ahora vamos a hacer una actividad de motricías finas y como ya he estado platicando, esta actividad son para que vayas enforzando los músculos de tus manos. Son actividades pequeñas, pero son para que agarras músculos en tus deditos y en tus manos. Para nuestra actividad hoy, no más, necesitas plastilina, cualquier color, y no se necesita mucho. Lo primero que vas a hacer pues es sacarlo del contancito, y vas a abrirlo y vamos a hacerlo como una pelotita. Y vas a agarrar y soltar. Aprestar en la plastilina y soltarla. Aprestar y soltar. Lo hacemos como cinco veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Ahorita también lo que vamos a hacer es poner la plastilina en una mesa. Y tú lo que vas a hacer es ir estirándola, estirándola, jalándola con tus dos manos y después alrededor aplastarla, aplastarla como que estuvieras haciendo una tortilla. Y aplastarla, aplastarla, usa tus dedos, usa tus músculos. Wow, muy bien. Hiciste tu tortilla de plastilina. Bueno, pues, juega con la plastilina en tu casa porque es bueno para tu músculo. Hay muchas, muchas cosas que puedes hacer con plastilina. Por tal vez si ustedes hacen otra actividad con plastilina, sácale un foto y súbele a ClassDojo. Espero que les guste esta actividad, niños y niñas. Y nos vemos en nuestro próximo video. Adiós.